finalmente la segunda parte de la enfermedad del periodonto nos va a tratar de explicar quiénes son los agentes que van a producir esto y es lo más importante porque dentro de las patologías de origen microbiano pues éstas se llevan la flor todo comienza con robert coque hemos llevado cuyos postulados de coque fueron anunciados en 1882 y en lo que perseguirá el diagnóstico de las de las bacterioses no es cierto cuya finalidad les decía era para la determinación de un microorganismo patógeno en general entonces decía los microorganismos deben ser encontrados en todos los casos de la enfermedad que tenían una enfermedad tienen que tomar muestras tenían que verlas y tiene que ser el mismo microorganismo luego aislarlo del huésped y en cultivos artificiales reproducir y cuando se los reproducían en cultivos artificiales deberían obtener estos microorganismos que sean los mismos inocular en un animal de experimentación y producir la misma enfermedad cuando este animal ya esté enfermo no se hacía un sacrificio no eutanasia y se tiene que recuperar el mismo microorganismo gracias a esto que parece cruel ustedes pueden leer todos los capítulos de los temas de bacteriología de todos los temas de microbiología en cada una de las bacterias se ha hecho esto entonces gracias al robert coq cambia el sentido de que causa efecto entonces hay un agente microbiano hay una enfermedad no hay chamanismo mal de ojo no es cierto cuando tienes herpes simple tipo 1 me ha besado la araña si imagínate una araña y descolgándose y venga te dé un chape en la boca nada que ver no es cierto eso es un virus no es cierto bueno entonces eso fue en 1882 después vinieron los postulares moleculares de coq que daban a entender de la misma manera bajo el mismo criterio no algunas enfermedades no origen bacteriano y llegamos no cierto a 1998 cuando socransky dicta sus propios postulados para la determinación de un microorganismo patógeno periodontal entonces el microorganismo presente tiene que estar aumentado en sitios activos de la enfermedad como los microorganismos periodontales son parte de la flora microbiana normal de la boca entonces tienen que estar mayor cantidad de lo que está 2 eliminación del microorganismo asociado con su emisión de la enfermedad entonces si yo elimino este germen ya se cura el paciente 3 los microorganismos producen factores de virulencia para iniciar y agravar la enfermedad por ejemplo pueden ser adhesinas para adherirse no es cierto y luego pueden producir ácidos no es cierto para agravar la enfermedad 4 si la bacteria produce infección la respuesta inmunitaria no es cierto de será no cierto del hospedero no es cierto o será no cierto comunitaria entonces si la bacteria produce infección entonces la respuesta inmunitaria tiene que ser lo cierto o un moral o celular entonces tiene que haber un tipo de reacción o puede haber una reacción celular una alergia o un escosor o un moral la producción de anticuerpos quinto la implantación de microorganismos en animales de experimentación tiene que reproducir la misma enfermedad bajo las normas de los postulados de coca y finalmente los estudios prospectivos demuestran riesgo a de este microorganismo con la enfermedad es lo que quiere decir que hay que agarrar a los pacientes de que tomarles muestras hay que cultivar hay que ver si tienen la enfermedad y verificar que esa enfermedad es causante con ese germen entonces que hay que hacer dar el tratamiento respectivo y cuando finalice el tratamiento que volver a tomar muestra y determinarán que ese microorganismo ya no es la causa de la enfermedad cumpliendo los postulados de socransky entonces a la vez en ese en ese en esa en ese artículo de 1998 socransky genera los famosos complejos microbianos con diferentes colores por ejemplo en amarillo se encuentran todo lo que son los estreptococos del grupo virinas estreptococos mitins oral y sanguis no diferentes estepto cocos no y eso que quiere decir que estos son los que se encuentran como la flora inicial no es cierto de la colonización primaria luego tenemos en púrpura el actino mises que es un gran positivo y vellonela no es cierto párvula por ejemplo que es un cocobacilo gran negativo todos los gran negativos que están aquí de color rosado gran negativos si son anaerobios todos todos entonces esto es la flora bacteriana microbiana de la boca no asociado a complejos microbianos en colores de socransky luego en verde están la capnocitófaga ocracia la caposca capnocitófaga gingivales no la esputégena no y tenemos campilobácter y la que todos son gran negativos anaerobios estrictos estrictos y tenemos agregativácter actinomisetocomitans serotipo a que antes era actinomises y el actinomises ahora se llama es otra y otro actinomises es uno el que está acá arriba y estos que eran antes actinomises ahora se han vuelto agregativácter actinomisetocomitans no es cierto entonces ha cambiado de género de género porque porque otras características en azul que están acá están los actinomises no es cierto de diferentes tipos aquí en el naranja tenemos un naranja central y un naranja periférico tenemos en el naranja central los anaerobios principalmente fusobacterium prevotela no es cierto y un gran positivo parvimonas mic y por fuera están los campilobacter que también son gran negativos estrictos y eobacterium y streptococcus costellatus que son gran positivos en el rojo se está la tanarela forcitia la dentícula la porfirofora porfiromona quingivalis y el que antes era actinomises que ahora se llama agregativácter no es cierto actinomisetocomitans serotipo b diferente al serotipo a que es aquí entonces que nos llevan estos estos grupos no es cierto estos grupos nos están dando a la etiología de la enfermedad por ejemplo aquellos gérmenes que se encuentran no es cierto que habíamos visto que estaban aquí en rojo no es cierto que estaban aquí en rojo no estos que estaban en rojo que está la tanarela la tanarela forcitia la dentícula la porfirovora gingivalis el agregativácter del serotipo b no es cierto que están aquí son los implicados en la progresión de la periodontitis crónica entonces aquí están los de la periodontitis crónica no es cierto entonces cuando hablamos de 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 tanarela de tener la dentícula porfiromona que están en rojo son los que van a hacer la progresión de la periodontitis crónica los de aquí que están en verde no es cierto que están la captonocitofaja gingivalis o crónica y el agregativácter del serotipo a no es cierto están juntamente con los amarillos que son los estreptococos del grupo viridans no es cierto implicados en la progresión de la pero de la periodontitis agresiva entonces cuando tú crees que ellos son antes eran los los angelitos los estreptococos viridans ahora son los que ayudan entonces tú crees que no tienes nada tu boca no tiene mal aliento pero que está pasando está aumentando la población de estos normales que se están volviendo agresivos no es cierto en una periodontitis donde los dientes ya no tienen sujeción no estos los de amarillos no es cierto además de estar implicados en la progresión del periodontitis agresiva están implicados en la formación de la placa y aquí hemos dicho que al principio tenemos los estreptococos del grupo viridans y finalmente los naranjas los naranjas no es cierto tanto los centrales como los periféricos están implicados en la periodontitis cuando yo les pregunte cuáles son los de la periodontitis los naranjas no es cierto cuáles son los que están en la formación de la placa los amarillos cuáles están implicados en la periodontitis crónica los rojos y en la periodontitis agresiva es tanto no es cierto el es el verde no es cierto entonces el verde con el amarillo puede formar la placa entonces esto es lo que Sokransky en su artículo de 1998 trata de informar ¿no? aunque aquí dice 10 páginas en realidad tiene 12 páginas ¿no? aquí faltan dos páginas en el artículo original de 1998 de Sokransky para no olvidarnos entonces aquí tenemos más clarito ¿no es cierto? y esto está en el artículo y también está en su libro entonces estamos manejando ¿sí? la actualización es lo que quiere decir que no estamos desactualizados estamos viendo la tercera edición de su libro donde se encuentra ¿no es cierto? no con los colores buenos porque falla aquí por ejemplo aquí que es azul en su libro está está lila ¿no? este que es lila el púrpura ¿no es cierto? el púrpura ¿no es cierto? en tu libro está como rosado ¿no? el amarillo está bien el verde está bien este que es naranja está amarillo ¿no es cierto? en tu libro entonces por favor esta lámina la deberías tú imprimir ¿no? y pegar ahí en tu libro en esa página ¿no? que está en la página 280 entonces los colores que están en la página 280 están mal estos son los colores reales y por eso me ha dado el trabajo de buscar algo preciso entonces aquí puedes ver implicados ¿no es cierto? con la formación de la placa bacteriana están los estreptococos del grupo viridas ¿no es cierto? o crea la capsotófaga o crea la capsotifoja gingivalis y la capnocitófaga esputigena que son ¿no es cierto? gran negativos más agregativácter actinomisetcommitans serotipo A que son los que están acá ¿no? en el verde estos dos ayudan a la formación de la placa la implicados con la periodontitis los naranjas los naranjas ¿no es cierto? primero van a ser los naranjas centrales y luego los naranjas periféricos ¿no es cierto? entonces y finalmente en la periodontitis crónica están los rojos ¿no es cierto? la porfiromona gingivalis ¿no es cierto? la tanarela forciti y tanarela dentícola ¿no? y en la periodontitis agresiva está el verde ¿no es cierto? que a la vez es el formador de la placa bacteriana eso es el sentido de los complejos microbianos de Sokransky entonces en base a los microorganismos del biofil aquí podemos ver muy claramente que para que se forme sobre el esmalte tiene que haber saliva saliva es el sustrato por el cual se van a adherir los hermes entonces el que el paciente ¿no es cierto? salive más o salive menos primero tenemos que partir de donde de que si tiene placa bacteriana o no tiene placa bacteriana si ya tiene placa bacteriana el paciente y no tiene y tiene ya una periodontitis ¿no es cierto? aguda entonces el paciente al no segregar saliva ¿no es cierto? va a aumentar su periodontitis crónica pero si tiene saliva va a generar placa bacteriana de la buena ¿no? que va a competir con la patógena pero si es que no se hace limpieza mecánica por lo menos una vez al año peor una limpieza dental escasa o deficiente entonces va a ir aumentando ¿no es cierto? gracias a la saliva la placa bacteriana entonces es buena y mala a la vez hay que ver desde el punto de vista ¿no es cierto? y me vengo a la memoria ¿no es cierto? el concurso que había entonces aquí pueden ver en azul están los cocos gram positivos ¿no? aquí los vacilos gram positivos los cocos gram negativos los vacilos gram negativos ¿no es cierto? y las fusobacterias que también son gram negativas ¿no? que son los vacilos más largos más los treponemas que son los helicoidales que no se tienen entonces todo lo que hemos visto en general ya estamos viendo ahora entonces la colonización primaria los pioneros son todos los streptococos de la viridas que dice que son del complejo amarillo sanguis, oralis, gordonis, sanguinis ¿no es cierto? y también está el actinomisis ese PP ¿no es cierto? que antes se llamaba actinomisis y ahora se llama agregativacter actinomisis comitan serotipo A entonces después viene la colonización secundaria y hay un intercambio entre estos y aumenta los la veillonela que es un diplocococogram negativo igual que la neiseria es un diplocococogram negativo y ambos son anaerobios ¿no es cierto? pero anaerobios facultativos ¿no? las porfiromonas que son vacilos cocobacilos gram negativos estos son anaerobios estrictos estos son anaerobios y aerobios facultativos igual que estos la neiseria y la veillonela pero la porfiromona ya es anaerobio estricto y viene la colonización secundaria y se cambian por las fusobacterias que son anaerobios estrictos por las porfiromonas por los treponemas por los tanarelas por las porfiromonas por los ¿no? y hay la colonización terciaria o colonización secundaria en multiplicación eso es para que veamos entonces ¿no es cierto? los cocos gran positivos están ahí en la colonización primaria que son los estreptococos viridas ¿no es cierto? que vienen en cadenas anaerobios facultativos requieren altos nutrientes ¿no es cierto? y producen una alfa hemólisis ¿no? aquí podemos ver grupos del grupo viridas se clasifican el grupo mitis, el grupo mutans, el grupo salivarios, el grupo bovis, el grupo anginosos y del grupo por ejemplo mutans, este es el estreptococomutans, el sobrinus, el criseti y el ratus ¿no es cierto? entonces se pueden dar cuenta la cantidad de gérmenes que tenemos en la boca ¿qué es más peligroso? ¿una mordedura de peso o una mordedura humana? obviamente que la mordedura humana la mordedura de peso se lava y se pone vacunas, la mordedura humana te ha mordido con el compadre peleando después de festejar que ya no hay coronavirus ¿no es cierto? entonces se pelean más tarde y se muerden ¿no? después se abuenan y al día siguiente tu mano está como empanada ¿no? así gigante como yaucha y tienes que ir al médico y tienes que entrar a quirófano, hay que limpiar esa quirúrgica y tienen que colocarte por lo menos tres o cuatro medicamentos intravenosos y por lo menos tienes que estar dos semanas internado hasta que eliminemos esos gérmenes de la boca que son los más agresivos si están en su lugar no pasa nada, si cambian de hábitat como siempre hemos dicho son bastante agresivos pasamos a la colonización secundaria donde ya tenemos cocos gram-negativos ¿no es cierto? y estos cocos gram-negativos ¿no es cierto? son intercambiados, streptococos se van a un lado y entran las veillonelas y cuando entran las veillonelas comienzan a producir periodontitis y también caries dental ¿no es cierto? donde estas neiserias ¿no es cierto? pueden ser neiseria lactámica, o sea no gonorrea, no meningitidis que ya hemos visto pero las otras, esta es la misma diapositiva que hemos visto lactámica, zika, suflava, mucosa, flavéns, cineria entonces hay varias neiserias que viven ¿no? las SPT en tu boca y que van a comenzar a producir o la caries o la enfermedad periodontal ¿no es cierto? donde va a haber una acumulación del biofilm ¿no es cierto? ¿no es cierto? y en esta tabla por ejemplo de un estudio prospectivo de 76 pacientes se pueden ver ¿no es cierto? que hay fusobacterium, prebotela, porfiromonas ¿no es cierto? en gran porcentaje que ya van a comenzar a hacer la colonización secundaria junto ¿no es cierto? con los vacilos gran positivos ya hemos visto que los vacilos gran positivos que son del complejo azul ¿no es cierto? son los que van a coadyuvar o son los oportunites si vale el término que van a estar ¿no es cierto? son vacilos anaerobios gran positivos de crecimiento filamentoso involucrado en procesos crónicos en la mandíbula, tórax, abdomen además de cariosos y periodontales ¿no es cierto? son acidógenos, mucho ácido producen polisacáridos intra y extra a partir de sacarosa o sea, tú comes azúcares y ellos a partir de los azúcares de los hidratos de carbono producen más ácido antes solamente se creía que los mutanos los ácidos producidos por el streptococcus mutans era la causa de la caries y solamente era él pero ahora es multifactorial entonces el actinomises es la cándida es el streptococcus los que producen ácido y ya no es uno solo el que produce ácido ¿no? y como pueden ver acá entre los factores que determinan su virulencia se considera la presencia de fimbrias que contribuyen con fenómenos de adhesión agregación y coagregación ellos se van a adherir, se van a fijar al diente a la placa bacteriana y van a coadyuvar ¿no es cierto? con enzimas proteolíticas como la neuraminidase en la destrucción del diente y eso ya se va a llamar caries pero también pueden pasar ¿no es cierto? al periodonto y pueden reblandecer el cemento con sus enzimas proteolíticas y laxar laxar al ligamento amarillo y por lo tanto movilidad del diente gracias a que a sus factores del actinomises como son sus enzimas proteolíticas entre los vacilos gram-negativos aquí están las porfiromonas y de las porfiromonas se habla mucho ¿no? ¿qué es la porfiromona? gingivales es una bacteria que pertenece a los bacteroides coco vacilo gram-negativo no tiene movilidad tiene forma de vara ¿no es cierto? es larguito es anaerobia anaerobia estricta ¿no? forma colonias negras en la sangre ¿no? y ¿no es cierto? participa en el transporte de hierro ¿no es cierto? por eso cuando participa en el transporte de hierro es por eso que forma colonias negras y a veces el color negro de las encías en la periodontitis es debido a la porfiromona que utiliza como dispositivo para ayudar al transporte a la emina y esta emina cuando se acumula como resultado está la pigmentación negra que se detecta en los dientes cuando estamos viendo de una guna una gingivitis úlcero necrotizante aguda ese es el color oscuro ahí sí y aquí pueden ver que produce desde gingivitis pulpitis abscesos periodontales y periapicales entonces porfiromonas es un gram negativo y es anaerobio no se van a olvidar ¿no? seguimos en los vacilos ahí está más porfiromona ¿no es cierto? que pueden ver aquí también en la colonización secundaria y en la colonización terciaria o secundaria de multiplicación ya estamos por terminar está la tanarela ¿no es cierto? la tanarela es reconocida como una bacteria de anaerobio estricta que habita en el biofil maduro presente en los sitios donde se observa progresión de la periodontitis ¿no? entonces es un gram negativo anaerobio asociado a elevado número de periodontitis recurrente es un marcador de riesgo de pérdida dentaria e implante ¿no? factor de virulencia endotoxina adhesinas entonces tiene endotoxina adhesinas ¿no? entonces generalmente a la pérdida de los dientes ¿no? entonces cuando las damas se embarazan generalmente por un proceso hormonal ¿no es cierto? ya sea progesterona ¿no es cierto? que es la principal comienza a haber un fenómeno de reblandecimiento de el ligamento y del cemento y por lo tanto hay movilidad y algunas damas muestran sus dientes orgullosos y dicen estos tres dientes son mis tres hijos o sea esa ausencia de tres dientes son sus tres hijos orgullosamente yo diría no por eso que antes de embarazarse como mi profesor de ginecología de obstetricia me ha enseñado tienes que ir al dentista y se siente puedes tener tus hijitos ¿no? por muchas implicancias no se puede hacer ni curaciones entonces vamos a ver la gingivitis ¿no es cierto? y en la gingivitis ¿no es cierto? es una se define como una enfermedad inflamatoria con enrojecimiento ¿no? de la encía consangrado y cuando se hace el sondaje de la encía entra aquí la encía en una en un diente normal no entra aquí en gingivitis ya entro y en periurentitis entra la sonda ¿no? entonces siempre se agarra la sonda exploradora y se trata de introducir no tiene que entrar solamente hasta ahí pero si ya se introduce quiere decir sangrado y sondaje de la encía ¿no? ¿quiénes están involucrados? los complejos amarillos que son los septococos del grupo viridans los complejos azul los actinomices el complejo verde que son las capnocitófaga ¿no es cierto? y el agregativácter y los del complejo púrpura que están los actinomices y la vellonela entonces aquí están ¿no es cierto? todos los que hemos mencionado que son los que hacen la gingiva entonces mira tienes uno dos tres cuatro cinco seis anaerobios estrictos gram negativos y uno o sea muchos uno dos tres cuatro y varios muchos más gram positivos entonces en la gingivitis está producido tanto por gram positivos como por gram negativos y hay que tomar en cuenta eso para el tratamiento esta enfermedad inflamatoria es agravada por hormonas esteroides que los hormonas esteroideas son andrógenos estrógenos progesterona entonces el aumento de progesterona en el embarazo hace de que haya la movilidad de los dientes y se puedan salir a ver gingivitis por ejemplo este se llama tumor del embarazo esta gingivitis las señoras están así con sus encías bien inflamadas y muchas veces ya hay movimiento dental ahí está la fotografía más elocuente también si utilizan no es cierto estrógenos para anticonceptivos entonces pueden tener también gingivitis o en algunos casos en andrógenos en la pubertad cuando cambian las niñas entran a la pubertad hay un cambio hormonal también pueden presentar gingivitis igual que en el embarazo que ya hemos mencionado en la gingivitis úlcero necrotizante aguda se define como una enfermedad inflamatoria y destructiva de encías más no es cierto la biopelícula ¿no? porque es a causa de la biopelícula donde existe necrosis de las papilas forman bolsas que son pseudomembranas y está principalmente por gram negativos entonces prevotea la intermedia este selenomonas porfiromonas o bacterio son anaerobios gram negativos estrictos que van a estar ¿no es cierto? más el treponema ¿no? el treponema que es parte de la flora normal y gracias a eso va a haber esta esto que tiene el paciente que además va a tener fiebre y el caso más extremo de Guna es la famosa y conocida angina de Vincent se llama angina de Vincent porque el treponema Vincenti es el principal causante más fusobacterio entonces fusobacterio y un treponema Vincenti está la angina de Vincent que es una gingivitis úlcero necrotizante aguda ¿no es cierto? con fiebre del paciente con malestar y que se pueden tomar muestras y se pueden revisar mira los gérmenes y ve qué tratamiento tenemos que dar en la periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria y destructiva destructiva de encías ya estamos hablando de destrucción de encías por eso que se ve la leve moderada severa ¿no es cierto? con esa retracción de un milímetro dos milímetros cinco milímetros ¿no es cierto? de pérdida de la encía ¿no es cierto? ¿no? con necrosis de papilias con epitelio de la encía con migratoria o sea que se ha retraído formación de bolsas afectación del tejido conectivo y las de absorción del hueso ¿quiénes son? prebotela intermedia ¿no es cierto? que es la principal y en un 75% está la prebotela intermedia treponema y selenomonas escasos cocos es un 18% ¿no? entonces entre prebotela y selenomonas más treponema hace un 75% y con unos cuantos cocos gran positivos en realidad son anaerobios estrictos del 90% y de estos el 60% son vacilos fenomenales entonces ve quiénes son los agentes para el tratamiento que tenemos que ver al final en la periodontitis agresiva donde ya hay una gran detracción es inflamatoria destructiva de encías biopelícula más la biopelícula la pesa de inserción y destrucción ósea y existe una tendencia familiar ya les he dicho es un factor genético no hereditario sino es una predisposición una tendencia familiar genética ¿no? con evolución rápida y si haces vos la parte de la limpieza mecánica no responde al tratamiento mecánico más bien se exacerba ¿quiénes son los agentes? los gram negativos aneiroides prebotela parbimonas porfiromonas fusobacterium tanarela ¿no es cierto? más el treponema dentícola que siempre está presente en las periodontitis agresivas ya estamos terminando la halitosis la halitosis ¿no? he tenido que comprarme un libro de diagnósticos diferenciales solamente por demostrar a un colega odontólogo a un colega médico odontólogo porque era médico y además era odontólogo porque él me decía que la halitosis era del intestino o sea que desde mi intestino grueso va saliendo colon sigmoide descendente colon transverso colon ascendente ¿no? ilion después del del yeyuno ¿no? ilion yeyuno ilion duodeno ¿no es cierto? vencía mi mi cardias mi píloro llegaba a mi estómago y salía por mi boca el olor las pelotas ¿no? tú vas a decir que la halitosis es desde mi intestino como los papacos de la calle no la halitosis es dental y cuando he encontrado dice 70% es odontológico el mal aliento entonces cuando hay mal aliento ¿no? es 70% dental hay un 30% que pueden ser úlceras gástricas úlceras esofágicas pero yo me atrevería a decir que más del 80% es dental ¿por qué? porque hasta el día de hoy no he visto una halitosis que sea intestinal como me dicen algunos entonces a veces el médico se ciega ¿no es cierto? y le hace creer al odontólogo entonces la halitosis es dental es una enfermedad inflamatoria o sea tiene que ver con la gingivitis tiene que ver con la periodontitis sí sí vienen de la mano no vienen separados hay necrosis de papil hay formación de bolsas hay depósitos de microorganismos y son treponema dentícola más porfiromona gingivales y tanarela forcitia ¿no? entonces ahí la halitosis es de origen dental ¿no? entonces si hablaríamos de halitosis tendríamos que hablar una sola clase de halitosis y no es la la idea pero ya vamos a ver cómo se trata entonces la prevención inicial es la limpieza mecánica del biofilme entonces ustedes en sus primeras armas cuando entren a la clínica lo primero que van a hacer con cuscuretas raspar 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 todo ese sarroto de ese tártaro todos esos cálculos que tiene ¿para qué? para que de 100 hagas un tratamiento odontológico entonces se tiene que sacar la placa bacteriana que es la causante de tanto de caries como de gingivitis y periodontitis entonces tu primer trabajo manual va a ser raspar la limpieza mecánica pero si ya tenemos enfermedad periodontal gingivitis periodontitis y halitosis entonces tenemos que precautelar además de la limpieza mecánica por lo menos una vez al año si no son dos tenemos que hacer que el paciente tenga una técnica adecuada de cepillado de dientes utilización de hilo dental enjuague bucal después de cada cepillado frecuencia adecuada ¿no? o sea después de cada comida deberías lavarte los dientes ¿no? entre cepillar y cepillado usar enjuague bucal ¿no? y si tú llevas tu material de aseo si llevas tu jabón tu toalla tu alcalgel con alcohol de chisguetito como ahora estás andando con eso en tus bolsillos si es que andan ¿no? si es que andan porque parece que están desalajándose entonces también tienes que llevar en tu maletín tu cepillo de dientes tu pasta dental y tu enjuague bucal pues tienes que llevar si eres capaz de llevar tu alcohol gel para desinfectarte a cada dato tienes que llevar tus equipos y tienes que manejar y tienes que limpiarte mejor que los de esto entonces esto debería estar ¿no es cierto? con horario ¿no? todo tu instrumental para limpiarte para asearte los dientes estos debían ser todos los pacientes ¿no? pero si ya tenemos gingivitis que puede venir con halitosis o solo halitosis entonces el tratamiento tiene que ser inicial es el mecánico si al mecánico tiene que seguirle ¿no es cierto? el tratamiento del gingivitis con el cepillado el hilo dental pero si estamos con gingivitis si ya estamos con halitosis tenemos que darle medicamento entonces el enjuague bucal común y corriente no es suficiente tenemos que darle clorexidina que es medicamento cuesta más caro y viene al 0,12% pero clorexidina de uso oral no clorexidina que te venden la 16 de julio de uso veterinario para desinfectar los médicos los veterinarios se lavan sus manos con clorexidina para atender un parto ¿no es cierto? a la vaca y sacar al ternero todo eso pues nosotros utilizamos de uso dental la clorexidina al 0,12% y eso ya es con seseta y tú te compras y tienes que cepillarte uso dental y clorexidina las dos varias veces al día para eliminar la halitosis y la gingivitis pero ¿no es cierto? si tienes periodontitis que ya está más avanzado y además por ahí halitosis también porque a veces se puede puede venir es el mismo tratamiento que la gingivitis cepillado uso de hilo dental enjuague bucal con clorexidina previo la limpieza mecánica que tiene que venir ¿no? pero a veces hemos dicho que la mecánica en la agresiva empeora entonces en la periodontitis es el mismo tratamiento que la gingivitis si no si no mejora si no mejora ¿no es cierto? si no mejora si no hay buenos resultados en una semana entonces porque tendría que una semana cuando este tratamiento disminuir mejorar ya no me duele ya no me sangra ya no estoy hinchado entonces tenemos que darle la clorexidina que ahí está al 0,12 esta es marca nacional para que vean que existe ¿no es cierto? más ya antibiótico acitromicina de 500 uno al día por tres a cinco días porque la acitromicina ¿no es cierto? es un macrolido ¿no es cierto? que va a atacar a tanta gram positivos como a gram negativos pero no anaerobios pero no anaerobios ¿no es cierto? y metronidazol de 500 cada ocho horas por cinco días y ese sí el metronidazol es ¿no es cierto? contra los anaerobios estrictos gram negativos anaerobios estrictos estamos atacando entonces para los gram positivos y para los gram negativos anaerobios si solamente le doy penicilina le estoy dando un saludo a la bandera mejor le daré acitromicina que es mucho más efectivo pero si solo le doy acitromicina solamente matando a los cocos gram positivos y a los actinomices entonces ¿qué mata a los gram negativos? ¿no es cierto? que hemos hablado de capnocitofaga fusobacterium prebotela campilobacter tanarela veillonela todos son anaerobios estrictos tenemos que darle metronidazol sí o sí o sea no es darle amoxi y para de contar tienes que darle acitro metro y ¿no? el enjuague bucal pero de clorexidina en el caso de que ya tenemos no es cierto gingivitis pero ya hemos dicho ya tenemos absceso dental que también es parte de la periodontitis tenemos primero que drenar que limpiar sacar la cápsula y curar si no hacemos eso y le damos solamente antibióticos el paciente va a estar quejándose tú tienes que cortar tienes que vaciar tienes que drenar ¿no es cierto? eso vas a aprender en cirugía tienes que limpiar tienes que sacar la cápsula de la obsesión si no va a seguir habiendo obsesión tienes que curar ¿no es cierto? con antisépticos y recién darle antibacterianos ¿no es cierto? ¿cómo qué? penicilina para matar los streptococcus ¿no es cierto? ¿sí? puedes pincharle una benzatínica o puedes darle vía oral nadie se olvida en la en farmacología que existe la penicilina V con V chica que es oral ¿no es cierto? y que sirve para las para todas las afecciones del cuello para arriba ¿no? entonces ¿no es cierto? su nombre es la fenoxipenicilina ¿no? o penicilina V oral que es de administración oral es más estable en medio ácido los alimentos dentro de su absorción menor actividad que la penicilina G es baja aceptable en concentraciones plasmáticas moderada unión a proteínas vida media corta ¿no? pero nos facilita el no pincharle ¿no? entonces se puede tomar penicilina B y se puede controlar mucho mejor o sea no solamente es pinchazo ¿no? todos los no es lo de pinchazo y le tenemos que dar para estafilococcus que es el que produce los abscesos principalmente cloxa o dicloxacilina ¿no? si yo le doy penicilina solo es para estafilococcus la cloxacilina ¿no? de 500 o la dicloxacilina de 500 ambas son marcas nacionales suponiendo que hay pues no es que no existe tienes que dar o cloxa o dicloxa para estafilococcus entonces puedes darle un pinchazo de penicilina y que tome cloxa o dicloxa en horario cada 8 horas por 5 días estás atacando esteptos y estafilos porque si le das penicilina no ataca estafilos porque los estafilococcus producen beta-lactamasa y la penicilina tiene un anillo beta-lactamico que es destruido por el estafilococo entonces tienes que dar ambos ahora mejor aún un poco más caro puedes dar amoxicilina más ácido clavulánico el ácido clavulánico inhibe a la beta-lactamasa entonces la amoxicilina es bueno para estepto y el ácido clavulánico al inhibir la beta-lactamasa es bueno para estafilococcus entonces si das solamente amoxicilina es para estrepto pero si das amoxicilina más ácido clavulánico es para estrepto y para estafilo entonces es un poquito más caro pero te estás abreviando todo esto todo esto estás abreviando ¿no es cierto? y entonces en una sola compras baratito de cofar amoxicilina ácido clavulánico y no te tienes que olvidar del metronidazol que son para anaerobios entonces un absceso una periodontitis no te tienes que olvidar del metronidazol que es para anaerobios porque si no hay metronidazol sigue el dolor sigue la infección al primer día no vas a tener resultados al segundo o tercer día recién va a calmar porque esto tiene que absorberse tiene que distribuir esto no es magia la gente toma un mate uy estoy sano que bien felicidades cuando tomas antibióticos de 100 al segundo tercer día de 100 hay alivio entonces la gente dice no sirve no sirve de tu mate esto sirve de ciencia no se olviden este esquema que tienes que tomar en cuenta muy bien entonces para terminar y agradeciéndoles por la confianza depositada en mi persona he tratado de darles lo mejor que he podido no todo pero espero que sea importante y no hagamos que sufra nuestro nuestro diente que cuando se cepilla mucho hay gingivorragia no es cierto hay una litosis toma líquidos y le causa dolor no es cierto se acumula los sustratos no es cierto por lo tanto el final de esta inflamación de la gingivitis periodontitis va a ser que hay un desprendimiento una pérdida dental entonces jóvenes muy agradecido y será hasta siempre muchas gracias y que les vaya muy bien chao chao que hay un desprendimiento Gracias.